me han llegado estas luces del gato y quiero comentarles dos puntos importantes respecto a esto el primero en el caso de que quieras comprar leds para decorar ya sea tu oficina a tu escritorio porque es importante que sean de buena calidad y el segundo porque estos leds están relacionados a la programación y específicamente con el lenguaje javascript pero antes de mostrarles estos dos puntos primero quiero comentarles qué es lo que trae estas tiras leds vienen los manuales de las tiras leds el led de dos metros el enchufe con diferentes tipos de conectores depende del país donde vivas el conector de corriente y tiras leds y también unos adhesivos y un puente en el caso de que quieras unir dos tiras leds ok ahora sí el primer punto que les decía como ustedes saben aquí tengo en el fondo una pequeña decoración en la cual al inicio cuando les mostré mi setup esto tenía un led tenía varios leds en realidad con distintos colores que podía modificar y cambiar prender y se veía más bonito pero últimamente ya no nos estoy prendiendo cuando hago streaming y el motivo es el siguiente ya están prendidos pero no sé si notan algo raro en los colores de orillas es un color azul pero voy a acercarme un poco más para que vean el detalle y aquí pueden apreciar en detalle no de los accesorios que tengo sino de los colores en teoría debe estar solo azul pero miren lo que pasa de varios leds que ya no cambian de color y se mantienen de un solo color y miren qué feo se ve es por eso que ya no lo prendo y miren aquí también como que muchos leds se han dañado y esto se debe a que el proveedor usó leds de baja calidad es el primer punto que les decía porque debemos usar leds de buena calidad y ahora sí voy a proceder a instalar estas tiras led del gato ok ya vieron ya lo conecté todo funciona bien ahora necesito enlazarlo a la aplicación el gato me dice que pueden lanzarlo con una aplicación que se llama control center hay para escritorio y para celular ahora estoy probando la de escritorio aquí me aparece la conexión wifi de led voy a conectarme y ya está ok primero me conecta entonces al wifi directamente el led y ahora estoy aquí en el airport utility y aquí me sale el gato la estrip acá me pide bueno me está pidiendo conectarme al wifi que tengo y estás tratando de sincronizarse con el led ok esto es lo que me aparece luego ya de sincronizarlo en el control center hay una opción para ver esto acá le puedo cambiar el nombre puedo entrar a los colores y las escenas esto de las escenas es lo que le decía que está relacionado a programación y javascript en realidad cuando nosotros usamos led se han visto que cambian de color tienen ciertos patrones y esos patrones que vienen predefinidos si no podemos modificarlo pero esta vez el gato nos da una herramienta para los programadores para que podamos crear nuestras propias escenas voy a intentar crear algo ok ya descubrí solamente tenía que darle clic aquí por ejemplo voy a cambiar a verde y ustedes están viendo que led se está cambiando aquí puedo cambiar los colores y esto es algo que es muy sencillo hacer con otros leds con control remoto y todo eso no simplemente seleccionas el color vas a hacer brillo y puedes adaptarlo o no pero lo interesante aquí son las escenas como ustedes ven aquí ahora es que me ampliar un poco esto está tenemos aquí el listado de escenas a la izquierda cometa dinámico flow fusión glitch voy a darle clic a cualquiera como ven aquí tiene un más y un menos eso quiere decir que me permite tanto agregar como eliminar pero yo no quiero eliminar escenas y cada escena tiene parámetros particulares velocidad en este caso y dirección vamos a probar con el rainbow el arco iris este no tiene ningún parámetro en el cual yo pueda cambiarlo entonces voy a darle doble clic o bueno acá hay un botón active y de activar vamos a darle aquí vamos a ver si pasa algo con los leds activando voy a mover esto está no sé no se aprecia también aquí en el vídeo pero si yo estoy viendo que ha cambiado como si fuera un arco iris los colores tiene un grupo rojo no sé pero bueno ahí está vamos a ver otro patrón el cometa que se suena cool voy a quitar esto a ver si se puede ver está abajo en el cometa activar activando ajá miren miren ese patrón como va moviéndose como si fuera un cometa y cambia está cambiando de color no aparece con un color y luego cambia color y este tiene parámetros velocidad dirección me voy a ponerle está en medio voy a ponerle fast rápido activar para que vaya cometa más rápido supongo ahí arriba aparecen los colores ahí está bien el cometa cómo va está genial que más tenemos pero bueno hay un montón de defectos este flow que será a miren que cuál caléidoscopio y lich lich me gusta más a ver velocidad rápido voy a ponerle activar aquí culmire creo que acá no va rápido porque no está un poco raro pero que esté en verdad y le puedo ponerle acá creo que iría un lento de luego ahora lo interesante será cómo podemos nosotros crear nuestras propias escenas ahí está y cool a ver si yo pongo más a no están viendo ustedes el menú aquí no en el más me está permitiendo agregar me está permitiendo seleccionar entre una de ellas pero yo quiero crear mi propia escena entonces cómo puedo hacer no borrar no creo que luego de revisar un poco y me da cuenta que debido a que la versión que yo estoy usando aún está en beta hay algunas cosas que le faltan pero cuando el producto ya sea lanzado ya va a tener esas funciones disponibles aquí seguramente van a agregarle una opción de en el más no lo están viendo una opción para subir el archivo java script ahora les muestro cómo es el simulador y cómo podemos cambiar el código han visto un botón que dice y asisten doy clic ahí y bueno ustedes no están viendo pero me aparece una caja de texto donde me pide un pronto para quien va a ser pronto que le mando pueda generar una escena entonces prácticamente no van a necesitar los que no saben programación o javascript no van a necesitar hacer esto eso también está en beta ahora no está funcionando ahora sí les voy a mostrar la parte código ok con este software viene un javascript scenes builder en el cual es un creador de escenas para los que saben programación y javascript esto es una página web local donde yo puedo cargar alguna de las escenas como que vieron ya estaban predefinidas por ejemplo cuál estaba buena la del cometa no ya cargué la del cometa y ahí ustedes están viendo el código javascript viene con un archivo readme en el cual te indican qué métodos son requeridos qué parámetros qué cosas tú puedes añadirle por ejemplo aquí le están agregando parámetros color hint están agregando parámetros que tú quieres que sean como input para el usuario o también podrías no agregarle parámetros y definir una escena con los valores que tú quieras entonces hay ciertos valores aquí y en la documentación te dice para qué sirve cada cosa en el cual puedes usar distintos colores distintos patrones velocidad se puede guiar aquí a por ejemplo aquí está creando un icono en ese eje para cuando aparece en el control center tú sepas cuál es la forma en que aparece que más acá es speed dirección ustedes saben esto no entonces lo interesante también de este simulador o creador de escenas es que si yo pongo run es cinco ven como puedo previsualizar cómo se ve cómo se ve en el led y esto es lo que pasaba aquí puedo cambiarle el color porque estos son parámetros input que ha definido en esta escena y aquí también la velocidad y la dirección entonces así funciona el cometa a ver qué pasa si puedo agregarle más puedo mirar estoy quitando hay colores para que sólo sea rojo y amarillo y ahora ustedes están viendo atrás aquí el led voy a usar ese patrón para que ustedes vean bueno en el patrón que yo voy a usar ahorita no no le está quitando los colores porque está usando el archivo original aunque podría quitarle si yo lo estoy quitando aquí voy a dejarlo con el rojo ya y ahorita lo voy a activar a ver vamos a dejarlo con el rojo nada más ok y voy a activarlo a ver como ven ahí está en el cometa en todo rojo y en el creador de escenas se permanece el rojo y el amarillo entonces lo que le falta al software que está en beta ahora es poder esta escena modificada yo poder subirla ahí o crear mi propia escena aquí con un poco de javascript bueno puedo modificar código y después descargarlo lo que yo haría aquí básicamente es usar ya también para poder crear mi propia escena y conociendo un poco de javascript ya puedo modificarlo pero aquí como ve aquí en get parameters tú puedes decirle cuántos parámetros quieres de entrada entonces aquí le están dando un hint que es donde le dices que vas a necesitar y aquí ya son los parámetros no le dice bueno tiene tipos en este caso color list en este caso tiene un hint y nam en el de que define la velocidad otro hint y nam pero en esta vez está definiendo la dirección entonces como ustedes en dando cuenta esta programación y ahora con este software del gato te para permitir crear tu propia escena interesante interesante está muy bueno ahora quiero poner estos leds a ver dónde dónde quedan mejor aquí en mi casa estoy pensando ya que no puedo desmontar ahora este ya que no puedo desmontar ahora mi repisa cambiar los leds por dentro porque es todo un trabajo que lo tiene que hacer ahí mi proveedor voy a ponerlos en mi gimnasio en mi tonal para ver cómo queda qué tal se ve vamos ok estoy aquí en el gimnasio para los que no conocen esto es tonal hice un vídeo también que les voy a dejar el link aquí para los interesados si quieren conocer un poco más de esto y ahora voy a tratar de tuñar y ponerle los leds alrededor de este tonal vamos a ver cómo quedan y así es como finalmente queda algo interesante que fue muy fácil poner esto debido a que los leds son magnéticos tonal también es magnético así que no hubo ningún problema pum qué tal quedó para los interesados en este led voy a dejar los links en la descripción del vídeo pequeño update luego de ya de instalar todos mis luces ahí en el gimnasio como vieron me di cuenta de esta última parte que no había visto en el chrome en cual dice send to lightstreet pro esta es la forma en cómo nosotros podemos enviarle a nuestro patrón que hemos definido aquí a nuestro led lo acabo de probar he puesto mi ip aquí y lo probé y si le pudo enviar el patrón que definí bueno en este caso solamente reduce uno pero ustedes pueden modificarlo correr la escena probarla aquí y luego enviarla a sus leds y si funciona así que esta es la forma para desarrolladores la hacen un poco más complejo no lo ideal sería que podamos cargarlo directamente desde el software pero el software está pensado para el usuario final y no para programadores así que para nosotros tenemos esta forma y eso es todo bye